Tenemos la conciencia de salir detrás de todas aquellas personas que quieren o piden y solicitan nuestros productos o servicios Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son esos tipos de clientes que nunca conviene tener? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Si alguna vez has tenido clientes, entonces me entenderás bastante en este video Y dentro de todas las personas con las que he trabajado, hay dos tipos de personalidades O dos tipos de clientes con las cuales a mí personalmente no me gusta juntarme El primero de ellos es el cliente extremadamente tacaño Porque ese cliente siempre escoge por precio Y para remates todo siempre le parece caro Y es aquel que te va a decir cosas como Pero si en otro lado lo hacen más barato Pero yo tengo un amigo, un primo, un familiar que me lo hace por menor precio ¿Cómo me vas a cobrar tú tanto dinero por hacer una cosa tan sencilla Si solo se trata de esto, esto y esto que cualquiera pueda hacer? Cuando escuchas a un cliente decir eso, sal corriendo Porque aunque quieren buscar y rogarte y pedirte y decirte que entiendas la situación Para que le des un precio extremadamente bajo Después te vienen a exigir como si tuvieran un presupuesto extremadamente alto Van a tener esa sensación de que le cobraste mucho dinero Y el trabajo al final no les gustó Porque ese cliente tacaño llegó a ti por precio Y cuando otro le ofrezca un valor mucho menor Así sea un peso menor, se va a ir con él Porque no le interesa, solo quiere ahorrarse cualquier centavo Y el segundo cliente extremadamente fastidioso El cliente terquísimo que solo quiere que se haga las cosas como ellos quieren que se hagan Todas las propuestas tuyas le van a parecer malas Y todo lo que tú quieras hacerle le va a parecer que así no es Cuando tú le estés prestando ese tipo de servicios Esa persona jamás va a estar contenta con lo que tú hagas Siempre va a tener un pero en la boca y siempre te va a decir que algún cambio debes hacer Y el riesgo aquí es que pasa tanto tiempo llenándose de indecisiones Cambiando todo a último momento Generando cambios, generando nuevos detalles Generando nuevas ideas de repente Que al final el tiempo durante el que estás prestando ese servicio O vendiendo ese producto o haciendo ese negocio Se hace tan largo que ya no es rentable Te convertiste en un mandadero de sus caprichos Perdiste la autoridad Dejaste de ser alguien que sabe del negocio más que otro Y dejaste de ser ese referente Porque caíste en la sensación de hacerle caso 100% a lo que querías A una persona que solo estaba siendo terca, caprichosa Y que tampoco sabía del todo lo que quería Prestar servicios y vender productos y trabajar con clientes No es una tarea fácil Pero también puede ser una tarea divertida También debe ser una tarea gratificante También es y debe ser una tarea que a ti te llene como emprendedor Como duele de negocio O como persona que trabaja en un lugar Si te sientes satisfecho atendiendo a las personas con las que trabajas Atendiendo a tus clientes y cuidándolos Entonces estás haciendo bien la tarea Y si te ha tocado alguno de estos clientes O conoces algún otro Escribe en los comentarios y menciónanos Cuáles son esos clientes fastidiosísimos Por los cuales tú al final decidirás Mejor no prestarles ningún servicio O no tener contacto con ellos Y recuerda que mi nombre es Alexandro de Donabuchay Y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Y lleno de muchos clientes positivos Que lleguen a tu negocio Porque siempre será un honor y un placer Verte nuevamente en el nuevo Lunes Naranja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!